Este sábado 7 de septiembre en el Ranchito Restaurant 2175 Norte de la Austin, evento 100% familiar Ivani Promotion, Leti la Conceñita, Lino Promotion y Promociones Mazón te presentan El Regreso del Solitario del Sol Todas las paredes amigos de mi confianza fueron de mi casa en donde viví feliz Y además conquistando escenarios, dueto, atardecer, ranchero Y la vida se acaba, hay que tenerlo presente, todo lo que sube baja, nadie vive eternamente Y además Omar Zahid, el Chaca y su terreno norte Mucho ando me trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Y en las mezclas DJ Explosión de Tierra Caliente Para más información y reservados llama al teléfono 773-680-8487 Apunta la fecha Sábado 7 de septiembre El Solitario del Sur Dueto atardecer al ranchero Omar Zahid, el Chaca y su terreno norte Llega temprano y diviértete Solo en el Ranchito Restaurante No Fizer